Vamos a jugar y ya está Hemos venido a jugar, Frank Sí, sí, es lo que nos refería Llevo prender, tío Ves, tenemos a un... Al Heimendinger, ¿era? Sí Ah, es verdad Puto Heimendinger, tío, vaya mierda de bicho Y la mierda de partidas que me hago cuando llevo a Heimendinger Poco se habla de ellas, eh Estoy esperando que los otros dos no digan nada de miadera de carry Pueden pasar muchas cosas Pero si fue que no se juegan ni de fútbol Se me va a pasar lo que digan Voy a decir algo muy bonito en el chat Para que se den cuenta de que no somos muy inteligentes Mierda, pues lo he escrito A tomar por culo Creo que alguien quería llevar a ese Juani No sé cómo le han hecho los cambios, alguien quiera probarlo A mí, si me quitan a ese Juani Me pongo algo que esté muy roto Pero que no sea su port ¿Cómo qué? ¿Ya subo su port? Se había dicho que le habían hecho a Yorick Ah, vale Tío, Atrox AD Carry Se está, o sea Hay un nuevo Hay un nuevo meta Que es llevar a uno que sea en plan Un Atrox y estas mierdas Acompañado de un De un Dante ¿Por qué? Puede funcionar, no? Atrox AD Carry Sí Poder funcionar pueden funcionar muchas cosas Ahora, si me quitan a ese Juani Me voy a poner muy triste De estar arriba me han puesto el segundo Pero vosotros seréis iguales ¿Dónde está Poppy? ¿Dónde está Poppy? ¿Y mi Poppy? Aquí está Un bonito antiguo Poppy A ver, Atrox AD Carry Yo lo veo bien Quiero decir, no soy a distancia Los distancias son Papusis No te ralles Es verdad Yo, tío Yo no veo ningún problema Yo no veo ningún problema Además con este rework Este rework A Atrox Uno que lo lleva con este rework Por cierto Pues si todavía no lo han puesto ¿No? ¿No lo han puesto todavía? Creo que sí Ah, pero ya han puesto las habilidades ¿No? No O sea, ya se han dicho Lo que hace cada mierda Pero Dudo que hayas metido ya el rework Da igual Claro Ese está ganado Yo tengo un pro Para poder pillar una skin del Mecha Estos no saben lo que se espera Lo que se espera, tío No saben lo que se espera Me estoy copiando las runas de una página de por ahí Perfecto, háztelo con el de velocidad de ataque Eso es muy bonito No me lo voy a hacer con cosecha oscura Me lo voy a hacer con cosecha oscura, tío ¿Pero de qué te sirve cosecha oscura si eres support, Fran? No me robes los minions Esto va mal Dios, no te robaré ninguno No te preocupes Vale Bueno, alguno caerá Pero bueno, yo no caería Ya te ha dicho, ¿sabes? Ya te ha dicho ¿Te das cuenta de que soy el mejor ADC de Europa, seguramente? O incluso de España Me doy cuenta que he escuchado ¿Te das cuenta? ¿El qué? Sí que pasa con el rubio Me compré una skin Así, sin más ¿Cuál es la skin que más bugs da de Aatrox? La de Mega ¿Habéis visto que van a meter dos skins legendarias? Una del Darius y otra de la de Garen? Buah, quiero la de Garen La próxima Garen a de Carrity Yo creo que el equipo O sea, ha visto que he puesto O sea, yo creo que me iban a decir algo Pero han visto que he puesto pick-a-port en el chat Han dicho, mira Esta persona no está muy bien El pobre tiene problemas Hay que cuidarle Claro Con lo cual, eso Yo quiero ver cómo va a estar Una porna, eh Vamos a cenar pescado ¿Qué vais? ¿Qué? Una porna, a mí Ja, 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 ja P***** Nami, tío Que asco me da ese bicho Madre mía La paz en el mundo No te has escuchado La sala como una metralleta Que me da mucho asco Nami Bueno, pues La escupe espero Hay que matarla Yo creo que cambien el cursor Es verdad, yo también quiero esa mierda Lo he visto y está guapísimo O sea, no me parece tanto como guapísimo Pero estoy hasta los cojones Del puto dedo este Desde el día en el que salió el LOL Me parece el peor puto cursor que han hecho en la historia El puto dedo este O sea, me parece el peor cursor que se podía haber hecho Ay mierda Tenía que haberme puesto al sillón Que yo te quería enseñar la skin que tengo Bueno, te la puedo decir igualmente Que me ha tocado la He conseguido la skin de Sion Mecha Poco se dice Poco Poppy se dice de la Poppyjungle Poppy se dice Bien Poppyjungle es el segundo de tierra Poppy se dice De que va con cosecha oscura Y no ves lo que pega eso con el escudo Yo lo comento Tenemos un Heimer Dangerus No Yo ganqué a vosotros si es que a veces hay lineas Yo en el perro A ver Es un puto Nasus Quiero decir Mira que muslos tiene Mira que perrito Luego le damos hueso Es como Rafa Nadal Si Hace los mismos sonidos cuando mete la Q El nombre de la Nami me parece como que muy gracioso Y el nombre de la Sivir tío Wavs no, así ponía ¿Cómo es que el juego sabe que lo voy a llevar de AD Carry? ¿Alguien me lo cuenta? Porque es una posición Me voy a hacer laginzo tío De primera Yo creo que también El que me subo antes La E para ayudarte A saquísimo Yo O sea Yo lo único que recuerdo de Aatrox Es que Dylan me dijo Que era mejor con Aatrox Que yo Le cogí en un arame Y le rompí la cara con Aatrox Hey Frank Mira esto Soy Thor Soy un Thor Y se vaquea sin querer ¿Quién quiere galletas? Tú quieres galletas ¿Tú sabías que Aatrox es la espada? O sea Esto El cuerpo Es un cuerpo de por ahí Yo no sabía que Aatrox era la espada Y la espada es el oscuro Es como Cain ¿La espada de Cain es el oscuro? Sí Cain es el que Era un alumno De quien era De Zed Y luego En el oscuro es la espada Por eso cuando se transforma en el rojo Las espadas se le clava dentro O sea Se le clava en el pecho Y se transforma Su hermoso pecho Sí tío A ver yo me quedo ahí Por si nos Por si nos hacen invade Pero os dais cuenta Que pueden entrar perfectamente Por otro lado No No Me he subido ahí Pues porque yo Lo hago algo ¿Ves? Así te ayudo todo el rato Otra, otra, otra ¡Pah! Estaba planeando En robarle el red Sí, sí Te he visto ahí Muy potentorro A topísimo Yo voy por aquí No le tengo miedo a nada ¿Qué hemos hecho, crack? No te ha bajado vida O sea Poco se habla de eso Poco se habla Poco se habla Estoy viendo que la Sibir Hostia Sibir No estás preparada Para lo que te va a caer Cuidado, cabrón Espera que seamos nivel 3 Para pegarte Porque con el nivel 3 Me puedo tirar con la Q Y esas mierdas Hasta en todo Que me está dando mucha rabia Que se acerca a mí Y me pegó una hostia Yo le molesto Yo le molesto Le pego su sacerdote Perfecto, perfecto Matala Matarla Ya mucho como matarla No creo ¿Ha puesto el ward fuera del arbusto? No lo ha parecido Oye, tú que no me ha más No me acuerdo La espada La diferencia ¿Cuál era la espada? ¿Eh? La espada La roja La que está activada Hace más daño La que está desactivada Creo que quitaba más vida Ven aquí Come rabos Pues se están reventando Ven aquí Ven aquí Le están partiendo la cara Ven aquí Ven aquí Que puede salir Cuéntame más Pero poco se dice De lo bien que farmeo Mira, nos pegamos Cada 10 segundos ¿Tabetece? No, pues ¿por qué no? En 2 segundos Nos pegamos Hace sin querer En un planeta Hecho de silicio Heimer En un planeta De vegetta Yo, pero me quedo con el dinero Yo te lo comiendo Me cago en la leche Ven aquí Ven aquí Se está bajando Me cago Pero mira Vamos a tener la pasión Yo me he acojonado Digo, ¿cómo se muere? No, estoy escribiendo Bueno, mía Si es que soy buenísimo Sejuani y support Ni un meta Si Atrox ad carry Sejuani y support Claro, el problema Era la Sejuani y support No es la Atrox ad carry No La Atrox ad carry Es viable en todos los sentidos No sé cómo No sé cómo Tampoco dio raya Oh, una leche Frank, que te mueres Frank, tenías un coro malo Frank ¿Por qué estás jugando este juego? Creo que estaba lejos ya de la torre Digo ¿Por qué estás jugando este juego, Frank? Lo siento, mamá No quería Yo de repente Yo iba a ponerlo de New Meta, ¿sabes? Y de repente Llegando, pero no te tires tanto El caín de mis mérdios ¿Se ha hecho el caín? Es plasticidad En top Me mató a mí Y luego se ha seguido Me gankeáis No se lo esperan, ¿eh? Yo me hago esto Y te hago algo desde línea Tú, no te rayes O sea, les hago el susto O sea, me escono los arbustos No me ven Nami Nami me está provocando, ¿eh? Nami es una Buzzi Nos tiramos a por ella Oh Me encanta Creo que se vuelen Que estamos por aquí Yo también, ¿eh? Yo que tú Bueno, no se lo vuelen Te han visto Pero da igual No hay problema Normal que lo han visto Sabido, sabés Vamos a por esta ¡Poletorias! ¡Es mi fase, man! ¡Me muero! No matadla, por favor Que se escapa ¡El martillo! Quería llevármelo yo Toda la vez, hombre Perfecto Da igual Esto que ha pasado aquí Me voy a comprar de primero Las botas No, las está bien ninja No corre de mí ni Dios Fran ¿Qué pasa, crack? Yo no tengo que subirme, la verdad ¿Qué me subo? Lo que te dé la gana Esto da más daño Esto no Esto tampoco Oye, que tengo 30 cargas Y estamos minuto 5 Sí que sí Estamos todo broken Mira cómo le pongo la pasiva al minion Mira cómo le pongo la pasiva al minion ¡Ah! Déjamelo, déjamelo, déjamelo ¡Dejamelo, déjamelo! ¡De la polla! ¡Por favor! ¡De farmeo, tío! Estoy pusiendo la línea Y yo no estoy Eso es súper triste Déjamelo ¡De la polla! Esto es mío Que la marca esa de la cosecha te la coges aunque otros parmes Ya, ya, que nos vamos a dar cuenta Te acabas de dar cuenta ahora Con las partes que habrás jugado con la popi Te das cuenta ahora Pero nunca he jugado popi con cosecha oscura, ¿sabes? Nunca he traído jadeo tanto Estamos nosotros Voy a bailar hasta que salga en red ¡Uy, qué bonita! ¡Ah, con su puta madre! Así no, no puede cargar la pasiva Dame siete segundos En siete segundos nos pegamos Vale Tres, dos, uno Venga, ya nos podemos pegar Vale, pero claro, tengo que llegar, ¿sabes? Si estás a tomar por culo, está difícil Vale, la ha ralentizado, la ha ralentizado Eso la paramos Perfecto Es verdad, la ha confundido Estamos jugando con sus mentes Ahora mismo está dudando de qué hacer con su vida Mírala, mírala Yo banqueo, ¿eh? Yo me libero la torre Soy popi Te liberas la vida, loco ¡Dale, puta! Mola, porque la Nami nos mira y hace pa, y ya está Mira cómo le pongo la cosilla al minion, o sea, esto es impresionante, mira esto Oye, ¿por qué tienes algo parecido a un ángel guardián? Pues es la puta cosilla que tiene la trofa ahora ¿Es verdad? Lo ha tenido toda la vida Y ya Y ya Te dejo el cielo, ¿vale? Voy a pasar por aquí No te la jueves, no te la jueves Bajo torre No te la jueves, no te la jueves Que está el Caim No Pero te hacéis ahí, no me fedéis al Caim No me fedéis al Caim No me fedéis al Caim, sobrevivís ¡Joder puta! Soy buenísimo Y me río Claro, claro Poco se habla de cómo te salva ahí un poco la vida, ¿sabes? Oye, el Caim tiene doble bufo Tenía doble bufo Pero tú no nos ibas a bienquear Está mirando cómo nos partió la cabeza, no sé si tenía su bufo, ¿no? ¿sabes? Tenía doble bufo Tengo que curar, tranquilo Perfecto Ya está, hemos ganado Venga, nos pegamos, nos pegamos ¡No, no, Nami! Una hostia, venga, venga, dale No, me la he llevado ya sin querer Tengo la ulti, ¿qué hacía la ulti de este hombre? Pues es nazis, te vuelves todo loco Ala, además ha gastado la ulti Sí, te he visto ya totísimo Es que no me acordaba si me daba vida o velocidad de movimiento No, pero la velocidad de ataque y mierda varia Eso, velocidad de ataque, eso Es que no me acordaba cuál era de las dos Estaba entre velocidad de ataque Y armadura, ¿sabes? Hidra, 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 dractar Un dractar, un dractar y siempre es bueno Estamos aquí, este y yo, mirándonos No sabemos si pegarnos o qué No sé, yo un minato y caí Un minato y nueve y ese coin solo tiene ¿Sabes lo que molaría? Que si Juani fuera el nombre del cerdo, ¿no? De la chica O sea, mira, la chica se queda ahí pegando sola Mientras tú manejas al cerdo con la idea del cerdo El cerdo se tiene un pedo, impulsa Perfecto Tienen... Salanami, ¿eh? No, nos reventamos Salanami Joder, justo cuando me voy es cuando quieres reventar ¿En serio lo preguntas? Venga, tírate ¿En serio tiene que ser cuando me he ido? Sí Puto ¿Tiene que ser solo? O guardeo o cuando esté solo Sí, en los señores Esperadme Voy a bancarme y ahora vuelvo Tengo ulti ¡Qué mala ulti! ¡Qué mala eres, Nami! Madre mía, he visto la peor ulti de la historia En un planeta Hostia, has venido dentro de la cárcel El enemigo ha sido slain Hostia, qué guay La sorpresa, el factor sorpresa Creo que me han visto con ese minion, pero bueno Yo qué sé ¡Aaah! ¡Aaah! Pero qué hacéis, madre mía Siempre os tengo que... ¡Nos pegamos! ¡Nos pegamos! ¡Nos pegamos! ¡Nos pegamos! ¡Nos pegamos! ¡Yo voy por arriba! ¡No! Ya muerta Muy mal que tenías esa mierda No me he dado cuenta He que lo ha matado, al final Jejejeje No me he dado cuenta de que estamos ahi ¡Hey! ¡Qué bueno soy! Ni siquiera me have dado cuenta de que estamos ahí, ¿sabe? Así es un poco el tío Bravam, Bravam, Bravam Asi es el nuevo meta, Fran No está ni este de aquí Vamos a hacernos a éste Primero este Fran... Fran ni se te ocurra tocarlo, ni lo toques No mola que le he dicho a la nami nice ulti me dice nice kills y yo en plan joder llevo más que tu adekarri lo siento sabes tu adekarri lleva 0, tu adekarri va a 0,3 El dragón esta todo el tiempo congelado esto, otra 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 congelado yo corriendo por la fruta me he dejado bastante mala con la mierda de esta esta que voy a poner aqui esto bien nos están viendo da igual a mi no me ha dado osea que estoy contento pegamos a este pegamos a este mira que este me da este lo congelo mira toma toma chaka flus chaka flus ese va a hacer el titulo del video tio chaka flus ah que estas grabando esto si tio si la di si la di si la di si la di pero suelo ignorarlo en la mayor parte del tiempo ya no tienen warzhen rio eh osea puedes venir y esto sera todo muy bonito. ¿Pero por qué no habéis hecho estas cosas? No confiabas en mí, Frank. Es que no... O sea, menos mal que no pongo cámara en los vídeos, tío, porque si no se me va a ver con una cara de concentración que te cagas. Estás muerto por puto. Es que pensaba que Nami no se atrevería a tirar ni una última cento a la partida, la verdad. Después de esa mierda la he hecho. ¡Fran, sí! ¿Qué pasa? 84 caras, minuto 12. Estás todo roto. Yo estoy aquí, que sí salto, que sí, ¿no? Fran, entre tú y yo. Que le den un poco a Julen. Venga, venga. Eh, que yo ya voy, ¿eh? Que tengo ulti, curar... Ya no, tú eres un pusi. Me quedan tres minutos para atrás. ¡Joder, puto! Solo. Ahí, Fran, venga. Bueno, si estás temblatilado, eh. Si es que confiaba totalmente, eh. ¿En ti? Ha flasheado, claro. Sí, pero ha flasheado un poco extraño. Yo creo que he llegado más tarde de lo que tenía que llegar, eh. He tenido que tirar los W, sino no llegaba. Ah, no sé, ¿ah, o qué? Sí. No, 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 he tenido que tirar los W. Vamos, va. ¿Pero por qué no me has avisado de estas cosas? Fran, tengo que curar. ¡Venga, Crack! ¡Tírate ahora! ¿Qué onda ahora? Pues se tira, se tira, eh. Pues se tira, se tira. Con su, con su. Se tira un rato congelado. ¡Te me voy a levantar! He tirado un flash para atrás del miedo, y me voy a matar el albu de la civil. El retroceso, ¿sabes? Es muy triste, eh. Penosísimo, ¿no? Es triste, es penoso. Uuuh, esta no se baqueábamos. Con el escudo, tú, Tenchi. Tenchi, ¿sabes? Tenchi, ¿sabes? Tenchi, ¿sabes? Tenchi, ¿sabes? Este es muy rápido. Suele usar más el... A la pop y... ¡Aaah! Qué leche le he metido. Casi la matamos, eh. 104 cargas, no te digo más, ¿eh? Le meto una leche. Bailando las farandones. No sé si es muy bueno no hacerse robo de vida con Aatrox, pero bueno. No, no, no. Si tiene robo de vida de... Si tiene robo de vida de predeterminado, ¿sabes? Bueno... Matará ganar. ¡A mí! ¡A mí! ¡Hijo de puto! Te mataba ahora mismo, tío. Iba a tu casa... Te reventaba. Iba a tu casa y te reventaba la cara, tío. Me muero ahora, ¿te imaginas? Eso con el nuevo Aatrox no lo podrías haber hecho. Ya han quitado el salto. Pues el salto es casi que lo mejor de Aatrox. Pues ya no. Pero ¿qué hace el puto loco? ¡Yo también! Tío, por no dejarme robarla. Qué traviesos. ¡Hostia, mira la de... A la de... A la de... Mira. Qué guapo. ¿Qué coño? Estoy flipando. ¿Qué es esta mierda? Esto es muy... ¿Por qué? Me puedo pasar toda la partida por... ¿Por qué? Ha sido la actualización... La mejor actualización de Riot del 2010. Sí, sí, no. Esto es flipante. Me ha cerrado un globo, que no te sirva de nada. No, 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 netbook. Tiro los lobos. Guardo los lobos. Guardo los lobos. Los lobos son para mí. 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 Uy, pues por el antallón y uno. Me lleva a una guerra. No. Para dos. Bocaza. Ha sido un milisegundo más tarde lo que he hecho. Un ally ha sido... Estaba con la puta. No pueden entrar los minions a tiempo. Voy a ver si me puedo cargar. Buah, que están los dos, tío. Yo creo que el Atrox jungla les ha confundido y por eso están jugando tan mal. El Atrox jungla. El Atrox jungla. El Atrox jungla. El Atrox jungla, bueno. No sé, tío. Bueno, con el salto podría molar. Si Atrox jungla se ha visto en una jajaja. Yo lo he visto en varias partidas. Yo también. Yo no. Maña, al medio no puedo hacer nada. Es un puto manco. Lo he visto en varias partidas y no sé si había ni la pasiva del Atrox, eh. Gustavo que medio. El único Beigarga que tenemos en la partida. Ah, yo pensaba que te referías a mí, ¿sabes? No puedo llegar a caer en la partida, tío. Tengo un daño ya considerable, ¿sabes? Tú eres el daño considerable. Claro. Pero al final la ganamos, eh, con la tontería. Si estamos todos rotos. Es verdad. Encima lo dudabas, ¿no? A ver quién es el que más ha muerto. Julen. Tú estás igual, eh, grab. En vez de decir yo, dice Julen. Eh. Como bien que quieras. Abre este, abre este. No. ¡Joder puta! Le tiro la ulti y todo. Una polla. Hostia, tú que quieres mucho. Voy, 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 voy. Mi pesta. Voy, mi tiro. Voy, voy, voy. Me ha tirado la ulti. El Six en plan de jaja, lo mato. Y tenía la... Hostia, le viene también así. ¡Socorre, hijo de puta! El Beigarga se mira, ¿sabes? Hostia, la que me ha metido. No, no tengo defensa. No, no tengo defensa. No, no tengo defensa. Va por Six. Aunque no tengamos vida. Da igual. Como lo consiga empotrar. Ya ha pillado a la otra y no la ha matado. Qué triste. Empotra la vida. Easy. Y ese flash. El flash es este. ¿Qué le pasa? Está loquísimo. Vamos a ver. Me pegamos bien. Va, yo voy a acertar. Ese la matamos. Sí, sí. Te he visto ahí... Casi, pero no. Había sido muy bonito, la verdad. Me estoy muriendo. Te veo, te veo. El que se ha muerto soy yo. No, no. Espérate. El que se ha muerto soy yo. Qué liada le hemos hecho al Kain, eh. ¿Lo habéis visto? Sí. Píame eso. No. ¿Pero no has visto ese daño? ¿Pero no has visto ese daño? ¿Pero no has visto ese daño? No, estaba intentando poner un emoticon, ¿no? Pero no me deja. La verdad es que muerto solo puedes poner un emoticon. ¡Pero que no! ¡Que chicas! ¡Que se ha quedado nada! Vamos, le llego a rozar un pezón y lo mato. ¡Flasea! ¡Flasea! Le reporto, tío. A tomar por el culo. Estaba esperando a que le cogiera y tuviera algo el hijo de puta para tirarlo, ¿no? Digo, ya verás como lo hace. Ya verás. Estoy llegando, Yule. No te rayes. No, lo guay es que el otro está robando el blue. Le congelo la vida ahí. Le congelo la vida ahí. A tope, gracias. Congelado, congelado. Vamos a pushear. ¡Soy Thor! Vamos a pushear y los dos... Vamos a pushear y me lo he dejado todo solo. Bien. El siguiente ojero que voy a hacer es muy hardcore. No sé si debería hacérmelo. ¿Se llama muy hardcore? No, no se llama muy hardcore. 152, chaval. Madre mía. Amazing, bro. Acuento que le meto una... Que tienen vision de ahí, pues voy por ahí. Vamos a por ellos, tengo ulti. Ahí, claro. Vamos, vamos. Legends never die. Va por ti el Caín. ¿A dónde han ido, tío? Están aquí. Están ahí. Están aquí, pero es que me ha dado miedo tirarme. ¿Cómo me ha dado miedo? ¿Cómo me ha dado miedo? Ven aquí, Caín. ¡Claro! Métete en el muro de frenador. Te hemos quitado la mitad de la vida. Se mete en el muro y la recupera entera. Venga ya, tío. Bueno. ¡Aaah! Quiero llevarme algo. Los muros de frenador. Su dominación a... Pero puto Vegas, deja llevarte las mierdas. Me encanta esto, tío. Solo sirve para ocupar pantallas, pero me encanta. Pues ya está, ya hace más que ninguna otra cosa en este juego. No sé si ha sido buena idea esto. Que si ha sido buenísimo. Tengo pasiva. Ah, no. Ya te lo dije. Ya está. Eso era mío. Ostras. Yo dije. No, voy a llorar del top lane. Es una buena manera de decir que te quieres tirar de una vez. Quizás. ¿A dónde estás? Todavía no me he hecho la Guinsoo. Yo tengo el Draktar y el... Se le pone mi puta. Yo tengo el primer objeto y las botas. Ya está. ¿Cómo puedo tener yo más objetos que tú? A tomar por culo, gran. Porque tienes 6 kills. Bien listo. Punto para ti. ¿Qué hace? Intentó enrobarme la jungla en la mía, tío. ¿Pero qué jungla? La segunda soy yo. Como alquilítico de 600. ¿Tienes? La verdad. When the world is coming you. Vamos al bot, tú. No te rayes. Yo me voy a mid. Que esa Sibir os va a hacer. Está la Sibir en mid. No sé para qué vamos a hacer a bot. Tío, porque nos van a tirar la torre. Tío, pero no nos hace falta torre. ¿No ves que ni nos la han tocado todavía? ¿Qué la van a tirar? Mira. Claro. Le han quitado ya un cuarto. Van pa'l medio. Van pa'l un medio. Estoy llegando. Me he comido. Me he comido la mierda de esto. Hija de puta. Ven aquí. Exploten, exploten. Ahí está. Ese flash ha sido impresionante. Si llegase, sería todavía mejor. Muy bien. Me la quería robar. Es que totalmente. Eso era mío. Eso era mío. Te jodes, tío. Y ahora me hago la penta. Espérate. Que tengo la penta. Ah, no. Eso es mío. Dejadmelo. ¡Joder puta la mía! No, se mete dentro mío, tío. Tenía la penta ahí. Yo también. Yo le he congelado, cabrón. Yo le he congelado, cabrón. Yo le he congelado y el pavo esté mirando por ahí. No. Lo ha explotado. No, ahora reviento más. Mira lo que me ha hecho. ¿Qué te has hecho? A ver. Se ha hecho un puto grande. ¿Y en esta, tío? ¿Ya me puedo hacer la Guinsoo? Creo que sí. Bien. Puedes hacer lo que tú quieras, tío. ¿Qué objeto más me hago? Yo me voy a hacer Titanic para limpiar más rápido. ¿Yo también? Ah, no. Bueno, no sé. Me hago la hoja. La hoja esta, negra o lo que sea. Hártela, hártela. La cuchilla negra. La cuchilla negra. Sí. Que parezco un Nashos. Meto un crítico, chaval. Al que pille con el escudo. No puedo. ¿Ves a ese hombre de ahí? Va a pillar. Si no fallara absolutamente todas las habilidades que tiro, estaría bien. Bueno, pero es tan difícil eso. ¿Me estás tirando mierdas? Porque... Te estás comiendo la torre, cabrón. A ver, te puedo pillar al... Dime que sí lo puedo pillar. ¿Para qué coño me va a salir de abajo? Sí, 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 sí. Lo puedo pillar, lo puedo pillar. ¿Dónde estás? Estamos dos rotos. Si no te importa, yo me salgo debajo de la torre, vale? Hija de puta, que se pina. No. Mierda. ¿Pero que se va? ¡Qué cara más dura tiene! Mira, mira. Están con el escudo. Y me pega a la torre, perfecto. Ahora, te vengo. Qué hija de puta ese, eh. Yo quiero probar esto otra vez, eh. Si, ¿qué quieres? La popi jungla, tío, está rota. Me la he jugado, me la he jugado. Ojo, ¿esto neal está ahí? No, no, no. Momento de retirarse que me quitan demasiado. Sí, ¿verdad? Me vengo haciendo ya. ¿Se ha flaseado este hombre? Doble flaseo. Buena embestida, eh. Buena embestida. Me ha molado esta embestida. Hostia, me ha molado tristeza de aquí. Y se me vende fácil. Me voy a matar, eh. La puta. No. Pero que te ha matado. Y el Nasus en el arbusto. El Nasus con la ulti en el arbusto. Ese ha sido muy perfecto. El Nasus es el puto amo, déjale. A él se lo perdonamos. Si el Nasus dice que no quiere entrar, no entra. Hay otro dragón, eh. Yo los pameo. No los pameo más. No los pameo más. No los pameo más. Sí, bien. Que estáis dependiendo de una popi jungla. Dependemos bien, eh. Que yo soy el Niometa. Yo soy como... Yo soy el Niometa. Tú tienes 1.84 velocidad de ataque. Sí. Pero me conozco a este chaval. No te lo decía a ti. Se te lo decía a ti. Se te lo decía a ti. Se te lo decía a ti. Y le encontré a ti. Y le encontré una cosa que está bastante rota. El cerador de esencias puede ser. Creo que sí, cerate. Sí, el cerador de esencias. Cuando activas la ulti, todas tus aldeas se... Regeneran. Eh. Más rápido. Obtienes un 30% de velocidad de ataque. Y tus ataques básicos regeneran... El maná pero eso no te... No te hace falta. Pero por lo demás ese objeto está rotísimo. O sea, cerador de esencias. Topísimo. Oye, ese support es bastante de papel, ¿no? ¿Qué support? El laname. Ah, vale. Digo, lo que me está fomentando. Que tengo 300 de resistencia mágica. Bueno, claro. Un par de hostias. El resto de hostias no. O sea... No, no, no. He fallado. Ah, me lo había fallado todo, tío. Metele, metele. Que quiero llevarme a mi asistente. Estoy metiendo en el tono de cuadro. Ahí está, mi asistente. Voy con mi. Vale, carry. Mira, esto los coreanos lo van a adorar. Poppy, jungla, tío. Es que es el futuro. Vale, carry. Si te vuelves muy loco, les pegamos bajo torre, eh. Estoy casi con Heimer. No, también. Yo lo he visto así, dando como vueltas por ahí, ¿sabes? Me voy a pushear. Katarina, trátame bien. No me hagas la pena, déjame vivir. Yo aquí, contra todos. Venga. Yo te he dicho que me iba a pushear. La que te ha liado. La que te ha liado. La que te ha liado. Pero el puto Vegard, ¿pero quieres pegar a alguien? Es que es mongolo, tío. Ahora se mete y los matará a todos. Ahora la penta, el retraso mental. El otro ahí está asustado. No toques la barrera, no toques la barrera. Me siguen a muerte, tío. Katarina, trátame bien. Un grap, ¿te tiras? Qué cansino eres, macho. Eh, ¿nos hacemos balón? Vamos a hacernos lo que era pereza, tío Pues venga, varón Me dañe el rom, tío Me encanta Pero puto, Veigar, ¿no lo puedes matar mientras está quieto, hijo de puta? O sea, le he dejado quieto varios segundos Pero el Veigar ahí a sus cosas Yo me pido, cabrón Es que es verdad, tío El Veigar podía haberlos matado cuando estaba yo Porque me lo estaba tanqueando absolutamente todo yo Y el tío en vez de pegar En vez de pegar O sea, le tiró la ulti a uno Cuando yo estaba muerto Y la ulti rebotó en la gente Y mató a dos ¿Ves? Es que está súper roto Pero el tío no quiere asumir que está roto O sea, el tío cree que es un puto mango Pero está roto Voy a matar a mi counter ¿Quién es tu counter? No te estoy viendo Se ha tirado contra la civil En plan, Kaminka hace El Nasus ahí contra la torre El Nasus ya se farrean las torres Todos los niños Nasus es un buen Nasus Llegado ese momento confío mucho en Nasus Oye, se te va a quitar la pasiva, crack ¿Pero a qué haces ahí? Intentar matar a Nami me frustrao Y he dicho, pero le pego solo a la Tor No te he visto, pero se le va a quitar la pasiva No va a revivir No rayes, somos inmortables Inmortables A tope La inmortabilidad Y esta rota Y esta rota Chata flush Ay, me estoy comiendo todas las hostias Puto veigar Haz algo, cabrán Qué pesado eres, crack No, me he hecho Toma Ha muerto por eso, vos Te vengues Tonto A tu casa Me la ha jugado Al Gola A mí no me hacen caso, eh Yo como no me hacen caso Pues me voy a ir haciendo Venga el crack, que yo me he pirao Mírale cómo está ahí muriéndose Le volvería a dejar morir, la verdad Yo también Yo le hubiese dejado morirse O sea, yo no le hubiese ayudado nada Mira, mira lo de los emotes Total disrespecto a mis compañeros Me daría que no sea un icono de un PNP Representaría muchas cosas O sea, un picaporte Además, ambos válidos No asustiene TP, lo estás planeando No asustá Venga, tengo TP, chicos Tengo TP, vamos, vamos Tranquilo, tengo TP, no te preocupes Lo voy a usar en un momento Lo voy a usar en un momento En el que no haga ningún tipo de falta Como ahora Madre mía, esta mujer en jungla tiene esta rota ¿Me dejáis en la siguiente partida a mí en jungla? Yo voy a seguir jugando esto jungla Jodía Es que el Nasus en vez de taquearse Las dos hostias Me ha dejado a mí en medio Tanqueándome las todas Joder, pero te deja de focusear a la Sivir Que te vas a morir Pero si eres mongolo, tío Se me ha cargado Se me ha cargado Se me va a morir 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 Jungla, cuando quieras Estoy en camino Pues que te vea ya topísimo, tío Necesito 2200 jugos Yo necesito una cubana, tío Que vengas aquí a ayudarme, crack Pero ahí estamos Mira, los minios se están pusiendo más que nosotros Para que vea alguien, yo lo comento Yo vea por nada a mí Se me va a morir Se me va a morir Se me había olvidado Que con los botones estos de moverse O sea, lo Te ha apartado los minios Movía el minima, pati El Veygar ha tirado lo del cometa Y le ha apartado los minios Lo volvería a hacer Veygar es retrasa aumentante Veygar, MVP Voy, eh Voy ¡Poo! ¡Ese flash! ¡Ese flash! ¡Ese flash! ¡Ese flash! ¡Ven, ven, ven! ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¡Dobanko! ¡Va, chaval! Que me sirvan ganando todo aquí, eh Momento de escapar Ya está Ya me he vengado Pero ¿qué haces? ¡Nasus, cabrón! ¡Es que hasta está roto! ¡Nasus! 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 ¡Nasus va a tostar 20 a voleo, tío! ¡Nasus! El CIS ha tirado una Q Y me la he comido a posta O sea, he ido En plan ¡Venga, por qué no! ¡Nasus! ¡Oh, man! ¿Qué le pasa a vegana en la mano, tío? ¡Me da la gente! Yo no sé, tío Pero lo que revienta No es normal, chaval ¡Está! ¡J Minh Hig ! ¡Suscríbete al canal!